Llegó el gran desafío para Ricardo y Eva Luna. ¿Están listos? No. No, pero sí. ¿Sí o no? Re, re. Re, a re. Re, a re. Vamos a jugar al quién es más probable y qué, ¿ok? Con Manu vamos a hacer algunas preguntas y ustedes van a tener que responder a quién iría esta respuesta. ¿Sí para Ricardo o Eva Luna? Como tienen los nombres muy largos, R y E, más fácil. Yo... Hacer este juego porque ya se ponen muy nerviosas. Perfecto. Listo, vamos a arrancar. Tú, escuchen una cosa. Rápido, ¿eh? Ok. Vamos así. ¿Y van a contar algo para voltear? No, terminan de escribir, dan vuelta. Ok, vale. Y vamos al siguiente. Vale. Arranca Manuela. ¿Quién es más probable que haga un papelón en público? ¿Qué significa? Ligo. Algo, no. Algo de lo que te arrepientas. Un bochorno. Algo que te dé vergüenza. Un bochorno en público. Sí, como un... Ridículo. El ridículo. Ridículo. Listo. Ricardo, perfecto. ¿Quién es más probable que se olvide de fechas importantes? Ya. Ya. Ricardo. ¿Quién es más probable que se saque mil fotos para que no le guste ninguna? ¿Quién es más probable que se equivoque en una coreografía? ¿Ricardo? ¿Quién es más probable que se olvide la letra? Ricardo. ¿Quién es más probable que haga trampa en un juego para ganar? Trampa. Veníamos bien, ¿eh? ¿Qué? Nada que ver. Acepto la realidad. A ver. Yo soy súper competitiva. 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 Bien, bien, bien. Súper competitiva. ¿Quién es más probable que se la pase todo el día cantando? Tú, tú. No, es como tú, tú, tú. Lo que pasa es que es por lo menos y ya lo hace bien. Él canta súper bueno. ¿Quién es más probable que se quede con su novio, con su novia, con su pareja, en vez de salir con sus amigos? No, no. Yo también. A mí no me gusta la gente impuntual. Muy bien. ¿Quién es más probable que se quede todo un fin de semana mirando Netflix y comiendo? ¿Quién es más probable que deje plantado a alguien en una cita? No, no, muchacho. Más como una amiga que le digo como, uy, no, me tengo que quedar en la casa. Esperemos que llegues a tu casamiento, ¿no? Que no le deje plantado a mí lo lanzaron. Eso sí sería bonito que ya llegara. Sí, hay más temales que llegues. ¿Quién es más probable que se pida un postre sí o sí? Bueno, bien. Súntimo cargo. ¿Quién es más probable que tome el control en una situación seria? ¿Aluna? Sí. Me gustaría poder escribir mi nombre, espérame. Gracias. ¿Quién es más probable que repase la letra una y otra vez? Los dos. Ah, bueno. Él dice que los dos. ¿Quién es más probable que se ría en las grabaciones sin poder continuar la escena? Nos ha pasado a los... Bueno, bien. Y la última. Pero nos ha pasado a los dos. Ok. Última. ¿Quién es más probable que se la pase todo el día mirando el teléfono? Nadie de los dos. La verdad es que ninguno de los dos estamos con el teléfono. Porque los dos estamos muy... parecidos en eso. Pero puede ser cuando estamos lejos de nuestra persona. Sí, puede ser. Bueno. Sí, entonces lejos de nuestra persona. Sí, puede ser yo. Puede ser yo. Evalu, un fuerte aplauso para los chicos que pasaron el desafío. Se pasan un montón, ¿eh? Sí. Casi dos sacaron. Dos por ahí. Bien, me gusta. Muy bien. Me gusta que también se hicieron cargo porque también hubo mucho personal.